¡Gracias! Perfecta del Huasca, no había nadie, dice, aplica correctamente el manual del ecuabole, el punto dos para Esquielo Security. Arley Recalde, el dueño de la batida, cortita, llegaba el Toño, levanta arenita para la pulga, ahora sí lo chequeó hacia el fondo. El cambio está a favor del equipo de Esquielo, Electric Lino. Ahora nuevamente levanta, cortita, atento, estaba perfecto el turno para el Huasca, a las espaldas de la pulga, pero mandaba fuera del cuadrado rival. Dos a dos, dice el marcador en este primer set. El turno nuevamente, ahora bloqueaba, bajada, dice Sabola, gancho, decía ahí. No es permitido, atenta contra la norma. Cambio nuevamente, el punto tres para Electric Lino, tres al dos, recepción de Javier. Arley levanta, perfecto, ahora para el Huasca, cortita, al centro. El cambio está a favor del equipo de Esquielo Security. La soltadita le resulta a Huasca. Estamos en el primer set, gracias a Maybe, y usted ya probó Maybe. Vaya ahora mismo hasta el stand, donde están nuestros amigos con estos tres sabores espectaculares. Frutos rojos, piña coco y mango maracuyá. Arenita nuevamente para la pulga, al centro, intentaba cerrar Javier. No llegaba y el cambio está a favor del equipo de Electric Lino. Tres al dos, el marcador. El servicio nuevamente, la recepción ahora es de Javier. Arley levanta, ahora sí, nuevamente los cruza. Al lado del servidor, el cambio está a favor. Descort Security, el equipo de Colombia. Arley recalde nuevamente al servicio, con brazo derecho. La recepción del Toño. Levanta arenita para la pulga, ahora sí, centro largo, dividido. El cambio nuevamente a favor de Electric Lino. Tres al dos, el marcador en este primer set buscando el cuarto clasificado, ¿no? Ya clasificaron Rocky, Stinky y Rover. Un globito en la forma perfecta. Así aviste el avión jefe, nada más decía Arenita. ¡Sí! El Toño en la recepción, levanta arenita para la pulga, cortita el Huáscat. Llegaba Javier Salvávez a bola. El Huáscat y el fondo desarticulado, pero igual solo tendrá que pasar Arenita. Javier en la recepción, el turno para el Huáscat centro. El punto tres, el punto tres, tres a tres, dice el marcador. Tres a tres. Servicio nuevamente, ahora está en manos de Arley. Levante el turno, ahora para la pulga. Ahora intentaba cerrar esa bola. Arley no lo conseguía. El cambio está para el equipo de Electric Lino. Minuto técnico nos dice el momento de Dieguito Castro. Con Equavet.com ganas 100 mil dólares en premio. Regístrate y participa por los viajes con la selección. Entradas, camisetas, bonos de 100 dólares y mucho más. Sé parte de la casa de pronósticos del Ecuador. Equavet salta a la cancha de los pronósticos deportivos. Auspiciante oficial de la Copa Canela. Gracias, Ale Micuna. Recuerda, en tu consumo puedes entrar y participar por entradas para el concierto. Que viva Quito, señores, del 2 de diciembre. No te lo pierdas. Ahí alguna indicación estaba dando ahí Javier. Se ponían de acuerdo con Arley. Recibe Javier. Levanta para el Huáscat. Bloqueaba el Toño. Levanta ahora para la pulga. Hacia el fondo. El punto 4 para el Estriglino. 4 al 3, dice el marcador. 4 al 3. Arenita va a ser el de la batida. Con brazo derecho. La recepción de Javier. Arley levanta ahora para el Huáscat. Nuevamente van 3. Lo voy contando a Jonathan Mueses del Huáscat. El servicio nuevamente en manos de Score Security. Saludo también para mi querido amigo Miguel Rosero. El mandamán de Score Security. Un abrazo cordial. Ahora el pulga nuevamente. Bloqueaba el Huáscat. Javier levanta. Ahora esa bola pasaba. Ahí se quedaba en medio camino nuevamente. Ahora se hace a la esquina el cambio para el equipo de Electriclino de la provincia del Guayas. Arenita ahí a lo Falcao dando indicaciones con la mano en la boca. Algo también le indica la pulga. Que venga atento a las indicaciones del Toño. Servicio ahora nuevamente de Arenita. Levanta ahora el servicio. Ahora al centro nuevamente. El cambio para Score Security. Ahí se ponen de acuerdo. Dialogan antes de proceder al servicio. Arley recalde. Batida perfecta. El turno ahora es para la pulga. Al centro. Cambio nuevamente para Score Security. Arenita nuevamente al servicio. La recepción de Javier. Arley ahora para el Huáscat. Atento estaba el Toño. Arenita ahora para la pulga. Apoyada recién esa jugada. Score Security tiene ahora el servicio. Jugada ilegal decía Jorgito Nogales. Se le quedó en las manos el balón a Arenita. El cambio nuevamente para Score Security. Ahora la pulga nuevamente. Llegaba Arley recalde. Javier levanta. Ahora el Huáscat desde media cancha. Intentaba pasar. Colocar la pulga cortito. Javier salvaba. Arley. La típica con su mano izquierda. La pulga nuevamente. Ahora cortita. Cortita suelta la bola ahí. Lo recrimina Arley recalde. Dice estabas aquí junto a la bola. El servicio nuevamente va a estar en manos de Arenita. Toda la provincia del Guayas atenta para este equipo. Arenita. La recepción de Javier. Arley nuevamente. Ahora para el Huáscat. Al centro. Intentaba cerrar el Toño. No lo conseguía. Nuevamente. El cambio está a favor del equipo de Escort Security. Arley recalde ante la batida. Ahí dan indicaciones. Se ponen de acuerdo. La táctica para la próxima jugada. Arley recalde nuevamente. La recepción ahora es del Toño. Levanta la pulga. Cortita. Ahora gateaba. Pero salvaba a Javier. Hacia el fondo. Con los puños hacia arriba. Arenita. El Toño. Ahora intentaba bloquear esa bola. El Huáscat. Le bailaba la bola en las manos. A las cinco me levanto. Le dicen en esa jugada. El turno va a estar en manos de Arenita. La recepción de Javier. Levanta ahora nuevamente el Huáscat. Un globito. Con la palma de la mano la pulga. El Toño. Ahora pasaba a campo rival. El Huáscat nuevamente los vio. Lo queaba Arenita. El Toño. Perfecto para la pulga. Atento Arley. Javier ahora para el Huáscat. Un sombrerito. Un globito. Hacia el fondo. A las espaldas de Arenita. Que hacía vista nomás. El servicio nuevamente va a estar en manos del equipo de Escort Security. Tres a cuatro. El marcador. Buscará empatar. Ahora Ley Regalde. Batida perfecta. El servicio ahora está para la pulga. Bloqueaba. Ahora bajada le dice. Bajada le está pitando. No rompan la regla. No rompan la norma. Y el punto cuatro. Cuatro a cuatro. Dice el marcador. Se empató el encuentro. Arley de Caldez de la batida. La recepción con raqueta de Antonio. Levanta Arenita para la pulga. Al centro. Javier. Desartícula de esa recepción. El cambio nuevamente a favor del equipo de Electric Lino. Cuatro a cuatro. Dice el marcador. Cuatro a cuatro. La recepción ahora nuevamente. En manos de Arley. El turno para el Huasca. Cortita. Levanta Arenita. Ahora para la pulga. Al centro. Perfecto. El punto cinco para Electric Lino. Cinco a cuatro. El marcador soltaba al medio. No cerraba nadie. Servicio nuevamente en manos de Arenita. Ahora Arley de Calde. Levanta para el Huasca. Un globito. Minuto técnico. Dice para el equipo de Escort Security. Dieguito Castro. En las fiestas de Quito. Festejamos con comida de nuestra capital. Alimicuna te invita a desayunar, almorzar o a cenar con los más exquisitos platos de nuestra identidad. Además por cada consumo recibe gratuitamente tu entrada para ir a bailar con Elvis Crespo, Alberto Barros y el Combo de las Estrellas. Desde el sábado 2 de diciembre. Solamente en Alimicuna, Chiris y Río Coca. Vaya promoción válida hasta el 1 de diciembre. Aplican restricciones. No tienes tiempo. El costo es muy alto. Estás lejos. Solamente son pretextos. Estudia en la Universidad Metropolitana en modalidad online. Profesionalízate en administración de empresas, contabilidad y auditoría. Educación, logística y transporte. Comunicación social. Entrenamiento Deportivo. Se va a ayudar el juego en manos de Scorce y Uritier. Arley Recalde. La recepción del Toño. Levanta nuevamente ahora para la pulga. Con la pala en la mano Jonathan Mueces del Huascal Obio. Ahora atento la pulga nuevamente. Ahora sí se corría al centro. Al lado del servidor mandaba la pulga. El cambio para el equipo de Electric Lino. Ahí se ponen de acuerdo. Ahí junta en el equipo de Scorce y Uritier. Algo les indicaba el Huasca. Servicio perfecto. Ahora en manos de Arenita. La recepción. No. Mal la bola. Mandaba fuera del cuadrado rival. Caballerosamente el servicio está en manos del equipo de Scorce y Uritier. Atento Javier ahora para el servicio. La recepción ahora nuevamente. Levante el turno. Ahora para la pulga. Hacia el fondo. Centro. Largo. El cambio nuevamente para Electric Lino. Cinco a cuatro y el marcador. Saludos allá para toda la ciudad de Guano. Atentos. Porque de aquí sale el rival para Rocky. Ahora Arley nuevamente para el Huasca. Un globito también cuando se corrían adelante. La pulga y Arenita. Cambio nuevamente para el Scorce. Segurity. Servicio va a estar en manos ahora de Javier. Recibe la orden del árbitro. La recepción ahora es del Toño. Arenita ahora para la pulga. Al centro. Bajada le dicen esa jugada. Bajada. El punto cinco para el equipo de Scorce. Segurity cinco a cinco dice el marcador. Atentos nuevamente. La recepción ahora está en manos de la pulga para... Mandaba una descabezada larga a Javier. El cambio nuevamente está en manos del equipo de Electric Lino. Arenita va a proceder al servicio con brazo derecho. Recepción de Javier. Arley ahora para el Huasca. Bloqueaba el Toño. Ahora le dicen a la pulga. Ahora con los puños adelante. Ahora el servicio del Huasca. A la esquina. A la esquina. Tiene el cambio a favor del equipo de Scorce. Segurity. Javier ahora el del Carchi era el que mandaba esa bola a campo rival. La pulga nuevamente. Bloqueaba Arley. Ahora le dicen al Huasca. Un globito. No. Le bailaba la bola en las manos. Cinco a cinco dice el marcador. Arenita de Electric Lino al servicio. La recepción de Javier. Levanta Arley. Ahora para el Huasca. El centro dividido. El cambio nuevamente a favor del equipo de Escorce. Segurity. Javier es el del servicio. La recepción del Toño. Arenita ahora para la pulga. Centro también. Perfecto. El cambio nuevamente para Electric Lino. Cinco a cinco dice el marcador. Cinco a cinco. La recepción ahora nuevamente. Está en manos ahora de Arley. Levante el turnio. Un globito. Va la bola. Mandaba fuera del cuadrado rival. El punto seis para Electric Lino. Seis al cinco el marcador en este primer set. Servicio perfecto ahora de Arenita. Recepción de Javier. Arley levanta ahora para el Huasca. Cortidita atento. Ahora servicio para la pulga. Los vio al centro nuevamente. El punto siete. El punto siete para el equipo de Electric Lino de la provincia del Guayas. Siete al cinco el marcador. Algo le va a indicar a Arley. Va a proceder al servicio. El turno está en manos de Arenita. La recepción ahora levanta Arley. Y Ricalde para el Huasca. Cortidita. Aquí estoy. Dice la pulga. Los vio al centro. Ahora cerraba Javier. El Huasca. Ahora sí. Desarticulada la recepción de Arenita que se votaba. Y el cambio está a favor del equipo de Escort Segurity. Cinco al siete el marcador. Javier nuevamente al servicio. Espera la orden del árbitro del encuentro. Partida perfecta. Recepción del Toño. Levanta ahora para la pulga. Ahora sí. Llegaba Arley. Gateaba. Pero salvaba esa bola. El Huasca cerraba. Ahora sí. Cortita. Javier. Servicio de Arley para el Huasca. Hacia el fondo. El Toño con raqueta. La pulga nuevamente. Ahora Javier. Cortita. Y Javier intentaba salvar esa bola en el centro. No lo conseguía. Ahí nuevamente Arenita analizaba la tactica. Al servicio nuevamente la recepción. Ahora sí. Paré el Huasca. Al centro cortito. Dividido. No llegaba nadie. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Escort Segurity. ¡Gracias! Abierre del Carchi. La recepción del Toño. Levanta Arenita. Ahora para la pulga. Ahora sí. Lo chequeó perfecto donde no había nadie. Donde no había nadie para generar nuevamente el cambio a favor del Ectric Lino. Siete al cinco el marcador. Arenita es el del servicio. Ahora levantarle. Perfecto para el Huasca. Un globito. Perfecto. Hacia el fondo. Caía justo en la línea. El cambio nuevamente para Escort Segurity. Cinco al siete el marcador. Javier el del Carchi va a ser el del servicio. Con brazo derecho. Batida perfecta. Recepción del Toño. Levanta ahora la pulga. Con los puños hacia adelante. Salvaba el Huasca. Un sombrerito. Atento estaba la pulga. Levanta para Arenita. Por poco lo sorprende Javier. Ahora nuevamente para el Huasca. Volando de Arenita. Salvaba esa bola. La pulga ahora Javier. Arley manda barraje. Tazo acá por Iván. El turno es de la pulga. Esto se pone bueno. Levante el turno. Ahora para el Huasca. El Toño. Salvaba esa bola. Ahora Javier levanta. Para el Huasca. Al centro. El Toño nuevamente. Ahora la pulga. Ahora Arley. Arley recalde ahí en esa jugada. Los aplausos del respetable público. Arenita en el piso. Arley en el piso. Como Cristo crucificado. El esfuerzo que hizo el equipo del extriclino para generar esa bola al favor. Por favor. Requiere minuto técnico dice. Requiere atención médica. No dice. Requiere atención médica. No cuente el minuto. Por favor los paramédicos. Se viene el concierto. Que viva Quito señores. Del sábado 2 de diciembre. 20 horas. Coliseo General Rumiñahui. Las entradas a la venta. Ticketshow.com.es. Porque diciembre está a la vuelta de la esquina. Elvis Crespo. El combo de las estrellas. Y Alberto Barros. Con su gran tributo. A lo mejor de la salsa. No te lo pierdas. Y por visitar Alimicuna. Puedes llevarte una entrada completamente gratis para el concierto. Aprovecha. Estamos en la Chiris y Río Coca. Promoción válida hasta el 1 de diciembre. Estamos en la Copa Canela. También gracias al auspicio de Maybee. Te pone a bailar y te trae las micheladas. Los coctelitos especiales a la Copa Canela. Además que estamos en fin de semana. Disfrute con sus amigos. De este gran encuentro. Al bate electric lino. En la mano de Arenita. Retomamos. El primer set. De este segundo partido de la noche. Donde se define quien va a los cuartos de final. Se recuperó Arenita. Se redice el juego. Ahora Adley nuevamente. Ahora para el Guasco. Un globito. Arenita de espaldas. Ahora la pulga. La pulga. El punto 8. El punto 8 para el equipo de la provincia del Guayas. El servicio va a estar en manos de Electric Lino. Quiso el punto 8. 8 al 5 dice el marcador. Arenita nuevamente. La recepción de Javier. Levantarle y ahora sí. Llegaba el Toño. Salvaba en forma espectacular. Ahora el Guasca. Aquí estoy dice. El Toño levanta para la pulga cortita. Una pincelada de la pulga. Para el punto 9. Acariciaba nada más. Acariciaba nada más esta bola. Para generar el punto 9. El turno ahora nuevamente en manos de Arenita. Va a esperar el resultado con brazo derecho. La recepción ahora nuevamente. Arley levanta para el Guasca. Al centro. Al centro. El cambio está a favor de Sports Security. 5 al 9 el marcador. Ahí algo está indicando indudablemente el jugador de mayor experiencia Arley Recalde. Servicio está en manos ahora de Javier el del Carchi. Levante el turno. Ahora para la pulga. Al centro. Javier. El Guasca los vio. Ahora sí. A las espaldas de la pulga. El punto. El punto 6. 6 al 9 dice el marcador. Servicio perfecto. Ahora va a estar en manos de Javier. Va a proceder al servicio. Javier el del Carchi. Batida perfecta. Recepción del Toño. Levanta ahora para la pulga. Al centro. Intentaba cerrar Jonathan Mueces el Guasca. El cambio nuevamente. Está en manos de Electric Lino. 9 al 6 el marcador. Tres puntos de ventaja. Tres puntos de ventaja tiene el equipo del Guayas. Arenita al servicio. Recepción de Javier. Ahora levanta. Ahora un globito. Pero mandaba fuera del cuadrado rival. El punto 10 para el equipo de Electric Lino. 10 al 6 el marcador. Algo está indicando ahí Arenita antes de proceder al servicio. Batida perfecta. Recepción ahora nuevamente. Arley levanta. Ahora sí. Cerraba. Perfecto. Ahora para la pulga. Hacia el fondo. Levante el turno. Ahora esa bola pasaba con las juntas. El Toño al servicio. La pulga. La pulga saltaba. Y mandaba hacia el fondo el punto 11 en este primer set. 11 al 6 el marcador. Arenita nuevamente. Va a ser el de la batida. La recepción nuevamente en manos de Javier. Arley levanta. Ahora para Jonathan Mueces. Intentaba llegar el Toño. Minuto técnico para el equipo de Scott Security. Regístrate ahora mismo en ecuabet.com. Y ten como regalo 10 dólares. Más un bono del 100% por tu primer depósito. Sé parte de la casa de pronósticos del Ecuador. Somos Ecuador. Somos Ecuabet. Patrocinador oficial de la Copa Ganela. Salta a la cancha de los pronósticos deportivos con Ecuabet. Cada vez más emocionante la Copa Ganela. La próxima semana, recuerda, 18 horas. Te esperamos en el centro de la ciudad de Quito. Coliseo Julio César Hidalgo. No faltes la cita. Ya con las semifinales y las finales de la Copa Ganela. Edición número 11. Estaba tapando, dice. No podía infringe la regla en esa jugada. Arlenita. Nuevamente el servicio humano de Electric Lino. Arlenita es el de la batida. Recepción de Javier. Arlen levanta ahora para el Huasca. Bloqueaba Arlenita. El Toño ahora para la Pulga. Una pincelada para el punto 12. 12 al 6, dice el barcador en este primer set. 12 al 6. El servicio va a estar en manos de Arlenita. De Electric Lino. Recibe la orden. Recepción de Javier. Ahora levanta Arlenita nuevamente hacia el fondo. Arlenita. Ahora la Pulga los vio los chequeo cortita. Para Javier nuevamente. Ahora el Huasca hacia el fondo. Arlenita nuevamente para la Pulga. Arlenita estaba perfecto. Segundeaba Javier. Bola espectacular de Arlenita cortita. Arley recalde nuevamente. Ahora el Huasca bloqueaba con la mano izquierda. Arlenita solo tendrá que pasar. Por poco los amaga, los engaña. El servicio. Intentaba salvar esa bola Arlenita. Queda en el piso y el cambio está a favor del equipo de Escort Security. Tremenda lanzada de Arlenita. A pesar que no le funcione el cambio para los amigos de Escort Security. Se prepara. Se va a renotar el juego en manos de Escort Security. Algo está indicando Arley recalde antes de proceder al servicio. El turno nuevamente va a estar en manos de Arley al servicio. La recepción del Toño. Ahora perfecto para la Pulga. Centro largo dividido. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Electric Lino. 12 a 6 el marcador. La batida del servicio. Ahora la recepción es de mano de Javier. Levantarle y ahora sí cortita. Se quedaba en propio campo. El punto del agradecimiento para Electric Lino. El punto 13. 13 al 6 dice el marcador. El servicio va a estar en manos de Arlenita. Recibe la orden de Jorge Nogales. Ahora atento Arley para el Huasca. Llegaba. Bloqueaba el Toño. Levanta Arlenita para la Pulga. Centro largo. Salvaba el Huasca. Ahora nuevamente. Fácil. Ahora el Toño para la Pulga. Bloqueaba Javier Eza. Voló hacia el cielo. Levanta para el Huasca. Atento estaba Arlenita. El Toño para la Pulga. Soltaba nada más. Acariciaba el punto 14. El punto 14. 14 al 6 dice el marcador. 14 al 6. El servicio va a estar en manos ahora de Arlenita. El servicio. La recepción nuevamente. Ahora está en manos para el Huasca. Hacia el fondo. Esto puede acabar. Esto puede terminar. No. Javier estaba atento. Ahora el Huasca. Empieza. Bola. Hacia la esquina. Le recrimina. Le reclama. Y Arlenita. Antes de proceder al servicio. El cambio va a estar en manos de Arley Recalde. Recibe la orden del árbitro. La recepción ahora nuevamente. Levanta para la Pulga. Ahora nuevamente. Recupera la ventaja. Minuto técnico dice el equipo de Electric Lino. Un partido bastante reñido. Llevando a la delantera el equipo de la provincia del Guayas Electric Lino. Se refrescan un poco los muchachos. Y usted también vaya y deleítese del sabor de Maybe. Aquí en la Copa Canela. Dos micheladas espectaculares. Por el precio de cinco dólares. La semana que viene. No se lo pierdan las finales. Estaremos desde las 18 horas. Día jueves. Y día viernes. Con artistas invitados. María de los Ángeles y el grupo Zairo. Además el encuentro de radiación temprana. Frente al equipo de Yaku Pérez. Dieguito Castro hace la referencia también. Que el día jueves empezará a las seis de la tarde. Y el día viernes a las cinco de la tarde. Porque hay el partido de exhibición. El Oro Mero versus Yaku Pérez. Ahora nuevamente. Arley Recalde va a ser ahora para el Huáscaba. La bola es quince. A favor del equipo de Electric Lino. Algo le va a indicar Huáscaba. La última indicación. El servicio está en manos ahora de Arley Recalde. Con brazo derecho. Recepción del Toño. Aredita nuevamente. Ahora sí. Bloqueaba Javier. Arley levanta para el Huáscaba. Hacia el fondo del Toño. Servicio ahora para la Pulga. Bloqueaba ahora. Javier ahora atento. Fácil para la Pulga. El Toño levanta. Se abre perfecto. Y Javier. Arley se hundeaba. Ahora. Ahora le dicen. Ahora atento. Estaba ahora Arley. El Huáscaba nuevamente. Fácil a las manos de Arenita. El Pulga los vio. Arley con dos manos. Atento. Javier también. El Huáscaba. Un sombrerito. Volada espectacular. Perfecto. Bloqueaba nuevamente el Huáscaba. Los vio. Cruzaba Arenita. El Toño. Volada espectacular. Servicio ahora para el Huáscaba. Nuevamente Arenita. Levanta ahora la Pulga. El esfuerzo del Toño. El esfuerzo de Arenita. Rinde su fruto. Los dos en el piso. Los dos en el piso por el esfuerzo realizado. Qué jugada de infarto. Tremendas voladas. Arenita no la deja caer. Y Toño también la sigue. Esto es lo que se vive en la Copa Canela. Edición número 11. Saludos para Street Fighter también. Saludos para Street Fighter. Saludos para Street Fighter. Saludos para Street Fighter. La recepción de Javier levanta ahora Arley para el Huasca, cortita, ahora sí, lo sorprendía, el cambio está a favor del equipo de Escort Security, como siempre el servicio en manos de Arley Recalde, al servicio perfecto, la recepción estaba en Toño, ahora levanta para, perfecto hacia el fondo, la pulga lo chequeaba. Y nuevamente el cambio está a favor del equipo de Electric Lindo que ya ganó un 15, se pone de acuerdo acá el equipo del Huasca, servicio de Arenita, recepción de Javier, levanta ahora para el Huasca, bloqueaba ahora Arenita, salvaba esa bola, porque no saltas, pulguita le dice. Dejas que caiga infamemente la bola. Se mantiene el marcador 0 a 0 en este segundo set, algo dice el cuerpo técnico de Escort Security. Listo, ahí estamos solucionando este pequeño percance. Para continuar con el encuentro. Viene en el bate nuevamente el equipo de Escort Security en la mano de Arley Recalde. Seria 2 de juego en manos de Arley, se queda en la red. El cambio para Electric Lindo, Arenita como siempre va a ser el dueño del servicio, el dueño de la batida. Quiere sorprender en el bate Arley, no le resulta el cambio nuevamente para Electric Lindo. Recepción de Javier, ahora Arley nuevamente, cortita para la pulga, salvaba Arenita en forma espectacular. Ahora nuevamente hacia el fondo. El Toño se estiraba pero no llegaba la bola. El cambio nuevamente a favor del equipo de Escort Security. Servicio de Arley, la recepción ahora estaba en Toño, ahora la pulga al centro, cerraba Javier. Llegaba, solo tendrá que pasar, raquetazo a campo, rival de Javier. Levanta Arenita, ahora para la pulga. Una descabezada larga, una descabezada larga ahí de la pulga. El cambio nuevamente para Electric Lindo. Servicio de Arley, Arenita, recepción de Javier. Levanta para el Huasca, las espaldas de la pulga. Cambio nuevamente para el equipo de Escort Security, 0 a 0 el marcador en este segundo set. Arley Recalde nuevamente, va a ser el del servicio. Recibe la orden del árbitro del encuentro. Recepción ahora del Toño. Arenita para la pulga, bloqueaba Arley. El servicio ahora va hacia el fondo, se abría Arenita. Arenita, el Toño para la pulga, bloqueaba ahí, lamentablemente, Sabola. Caía en propio campo. El cambio nuevamente para el equipo de Electric Lindo. Servicio de Arenita, recepción de Javier. Levanta ahora para el Huasca, bloqueaba la pulga, el Toño. Solo tendrá que pasar Arenita si lo hacía. Levanta nuevamente ahora para el Huasca. Ahora atento, estaba, salvaba esa bola en forma perfecta. Ahora hacia el fondo, el Toño. Arenita, levanta para la pulga. Fácila las manos ahora del Huasca. Ahora bloqueaba esa bola nuevamente. Servicio para la pulga. Con los puños adelante, elegante Arley. Bloqueaba perfecto el Toño. Ahora la pulga. La pulga a las espaldas de el Huasca. No llegaba el Javier. El punto uno. El punto uno para el equipo de Electric Lindo. Tuvieron que jugar cinco minutos para romper el celofán. Uno al cero, dice el marcador. Requiere atención médica ahí el Toño. Los paramédicos se acercan. ¡Gracias! 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 Asistencia médica Atoño parece que tiene una contracción muscular Vamos a darle un Corto tiempo Mientras puede recuperarse Para continuar con el partido La próxima semana No se lo pueden perder Las semifinales y la gran final también El día jueves arrancamos 18 horas El viernes 17 horas Así que la invitación cordial Vaya con tiempo Tome su mejor ubicación Y no se quede fuera Porque el coliseo Julio César Hidalgo Va a estar a reventar Y no se quede fuera Gracias al gobierno municipal de Rumiñahui A José Díaz Recalde El cura Díaz El coliseo Donde nos ha permitido vivir Todas las emociones de la Copa Ganera ¡Gracias! 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 Luego de recibir la atención Médica El Toño se recupera y ya se para en la cancha el turno ahora nuevamente para el Guascarlea para un globo hacia el fondo el cambio nuevamente está a favor de la equipo de Escort Security Arley recaldez el del servicio ahora nuevamente Arredita levanta para la pulga que lo desvió lo desvió perfecto al lado del servidor si avista nomás Javier en esa jugada el servicio está en manos de Arredita batida perfecta recepción ahora de Javier levanta para el Guasco globito una descabezada larga amagaba nomás el Toño queriendo llegar a esa bola el servicio humano de Arley recalde al servicio perfecto ahora nuevamente Arredita levanta el turno cruzaba repite la jugada nuevamente al lado del servidor pero esta vez será con Arley levanta Arley nuevamente ahora para el Guasco cortita ahora si igual manera donde no hay nadie dice el lado del servidor quedaba vacío servicio va a estar en manos ahora de Arley batida perfecta perfecta ahora la recepción es del Toño Arredita levanta ahora para la polga Javier con dificultad no llegaba a esa bola el cambio nuevamente a favor del equipo de Electric Lino que ya ganó un 15 este es el segundo set ahora la recepción estaba en manos nuevamente ahora para el Guasco cortita llegaba en forma perfecta el turno hacia el fondo el punto dos para Electric Lino dos al cero dice el marcador dos al cero el Guasco nuevamente ahora al centro bajada le dice esa bola bajada dice no está conforme el Guasco ahí en esa jugada que lo pitaba el Guasco nuevamente ahora mandaba ahora sí lo he visto hacia el fondo generaba el cambio a favor de Escort Security Minuto técnico dice para el equipo de Escort Security Minuto técnico para refrescarse y de ajustar sus líneas regístrate ahora mismo en ecuavet.com y ten como regalo 10 dólares más un bono del 100% por tu primer depósito sé parte de la casa de pronósticos del Ecuador somos Ecuador somos ecuavet la cancha de los pronósticos deportivos está con ecuavet de los pronósticos Arley Recalde en la batida Ahora levanta nuevamente Arenita Para la pulga hacia el fondo Bloqueaba Javier ahora nuevamente Ahora sí Mandaba hacia el fondo el punto El punto para el Skiord Security Uno al tres Dice el marcador en este segundo set Uno al tres La recepción ahora nuevamente Arenita levanta Ahora para la pulga Si es un glovito El cambio nuevamente para el Eletric Lino El servicio va a estar en manos de Arenita La recepción de Javier Arley levanta ahora para el Huasca Hacia el fondo Ahí golpeaba Hacia vista nada más el Toño Intentando llegar a ese esférico El servicio para el Skiord Security El de la batida va a ser Arley Recalde Espera la orden nada más de Jorge Nogales Ahí dando indicaciones antes de proceder a la batida Arley Recalde nuevamente al servicio Batida perfecta La recepción nuevamente Ahora sí Levante el turno Ahora bloqueaba El Huasca Ahora solo tendrá que pasar Atento el Toño Servicio de Arenita Para la pulga Un globito El cambio El cambio no existe Para el Eletric Lino ¡No! 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 El servicio va a estar en manos de Arenita El servicio ahora para el Huasca Al centro cerraba perfecto Arenita levanta el turno para la pulga Con dificultad pero estaba atento Para salvar esa bola Arley Nuevamente el Toño para la pulga Ahora Javier intentaba llegar No lo consigue El punto, el punto 4 para el Ectrilino 4 a 1 dice el marcador El servicio de Arenita Recepción de Javier Arley ahora para el Huasca Perfecto, un globito El cambio nuevamente para Escort Security Cambio en el equipo de Escort Security Sale Javier del Carchi Ingresa Ramón Hermano deportista de Colombia Ramón ingresa al campo de juego Arley en la batida Recepción del Toño Arenita Ahora para la pulga Intentaba bloquear ahí Ramón lo cogían frío Lo bautizaban Y la gente que le silba Le pifea Juega vos El servicio nuevamente va a estar en manos de Arenita La recepción ahora sí de Ramón Levante el Huasca Ahora sí bloqueaba Y Arenita Con dificultad Pero el cambio está a favor nuevamente del equipo de Escort Security El turno es manos de Arley La recepción del Toño con Raqueta Levanta ahora para la pulga Servicio perfecto para el Huasca Ahora cerraba la pulga Desarticulada la recepción Y el punto 2 para el equipo de Escort Security 2 al 4 Batida de Arley La recepción ahora es del Toño Arenita para la pulga Llegaba Ramón esa bola hacia el cielo Arley mandaba hacia el fondo Atento nuevamente Ahora la pulga Intentaba llegar Ramón Pero esa bola se iba afuera Topaba esa bola Y el cambio nuevamente para Escort Security Arenita nuevamente ahora al servicio Batida perfecta Recepción ahora nuevamente El servicio es para el Huasca Bloqueaba con Raqueta la pulga Ahora el Toño Corteta Soltaba nada más esa bola Soltaba esa bola El punto 5 para el equipo de Escort Security Ahora nuevamente levanta ahora para el Huasca Bloqueaba Arenita El Toño con Raqueta la pulga No hay nadie dice el punto 6 El punto 6 para el equipo de Electric Lino Arenita nuevamente al servicio La recepción de Arley Levanta Ramón para el Huasca Ahora sí hacia el fondo El cambio para Escort Security Dos al 6 del marcador en este segundo set Arenita nuevamente ahora para la pulga Al centro Arley Ramón llegaba Pasaba al campo rival Levanta nuevamente el Toño Para la pulga Ahora Ramón estaba bloqueando el Huasca Atento el Toño Llega Arenita Levante esa bola Solo tendrá que pasar Servicio de Ramón ahora para el Huasca Bloqueaba Llega Bola de espectacular De la Arenita para salvar esa bola Regresa a la cancha Pero lo suelta la bola al medio Para el punto 3 del punto 3 3 al 6 el marcador El turno nuevamente ahora está en manos de Arley Ahora Arenita levanta Ahora perfecto para la pulga También para las 3 marías de Escort Security Minuto técnico para Electric Lino Saludos para los amigos de Maybe Ahí estamos preparando las micheladas y los cocteles A tan solo 5 dolaritos Dos micheladas de Maybe El sabor espectacular de frutos rojos En la copa canela Y recuerda también visita La página oficial de El Grupo 4AM Y te trae el video Tu pecado favorito Espectacular No se lo pierdan A través de YouTube Y en todas las plataformas 4AM Acá estamos dando algunas indicaciones Con el juez central El equipo de Escort Security Retomamos el encuentro Estamos en el segundo set Se va a reanudar el juego en manos de Arenita Batida perfecta Recepción estaba Arley Recalde Levanta para el Huasca Bloqueaba Levanta el Toño Ahora para la pulga cortita Levanta nuevamente Ahora Ramón para el Huasca Intentaba llegar a Arenita Las espaldas de la pulga No lo conseguía El servicio va a estar en manos ahora Del equipo de Escort Security 3 al 6 El marcador en este segundo set 3 al 6 Batida perfecta Batida perfecta Estén manos ahora de Arley Recalde Levanta el turno Ahora para la pulga Cerraba Bloqueaba Arley Levanta Ramón para el Huasca Se abría El Toño Ahora levanta para la pulga Bloqueaba con los puños Hacia adelante Ramón Llegaba ahora Salvaba esa bola Pero no Se quedaba ahí Arenita Lo recrimina la pulga Mejor pégale Arley Recalde Desde el del servicio El Toño en la recepción Levanta ahora nuevamente Ramón se estiraba Ahora el Huasca Cortita Levanta el turno Ahora para la pulga Cortita para Arley El servicio Ahora es para el Huasca Un globito Aquí estoy Decía nuevamente El Toño La pulga Los encuentra Desubicados Para generar El cambio A favor del Extrenglino 6 al 4 En este segundo set 6 al 4 Arenita va a ser el de servicio Exceso Exceso de fuerza Mandaba afuera Y el cambio Nuevamente Está para el equipo De Escort Security 4 al 6 El marcador 4 al 6 Arley Recalde va a ser el de la batida Servicio perfecto Servicio perfecto El Toño Nuevamente Arenita Ahora la pulga Nuevamente Buena bola Dice El cambio Está a manos de El equipo De Electrilino 6 al 4 El marcador El turno Está en manos De Arenita La recepción Ahora nuevamente Levanta Para el Huasca Ahora sí Bloqueaba Arenita El Toño Levanta Para la pulga Se abría Perfecto Ahora el Huasca Servicio perfecto Buena bola Está indicando Ahí Buena bola Está indicando Buena bola Está indicando Ahí Jeanette Echeverría Esa bola Caía dentro Es punto B Punto Si usted Buena bola Es punto Charito Ahora la pulga Mandaba Hacia el fondo Ahora Ramón Nuevamente Levanta Ahora para el Huasca Cortita Arenita El Toño Para la pulga Hacia el fondo Se abría El Huasca Arley Nuevamente No Intentaba Cruzar Esa bola Se quedaba En campo Propio El punto Siete Para el equipo De Electric Lino Siete al cinco La batida Va a estar en manos Ahora de Arenita Con brazo derecho La recepción Nuevamente Ahora el servicio Está en manos Del Huasca Cortita Ahora si acariciaba Nomás Minuto técnico Dice ahí Minuto técnico A favor del equipo De Escort Señorini Minuto técnico 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 Vamos a revisar el reclamo que hace Electric Lino. Gracias por ver el video. Listo, solucionado. Vamos al bate nuevamente. Score Security. Ahora llegaba Ramón Serraba, perfecto el turno, ahora para el Huasca. Ahora Arenita nuevamente, ahora para la Pulga. Se abría Ramón Arley, levanta para el Huasca, cortita las manos de la Pulga. Arenita lo vio, lo chequeó, perfecto. Lo chequeó, perfecto. El cambio a favor del equipo de Electric Lino. El servicio va a estar en manos ahora nuevamente de Arley en la recepción. Levanta Ramón para el Huasca, al centro, en forma perfecta. El cambio nuevamente a favor del equipo de Discord Security. Pide atención médica. Jonathan Muestre de Huasca, por favor, los paramédicos. Vamos a brindarle asistencia al equipo invitado desde Colombia. Score Security. Vamos a revisar. Alguna contracción para Huasca, gracias a Equavet. Recuerda, visita a equavet.com, gana hasta 100 mil dólares en premios. Regístrate, participa por viajes con la selección, entradas, camisetas, bonos de 100 dólares y mucho más. Se parte de la casa de pronósticos del país. Equavet es Ecuador, Ecuador es Equavet. Unos minutos el encuentro. El estado físico es muy importante para los jugadores. Aquí en la Copa Canela, pendientes también. Gracias a la acogida que nos ha dado y la apertura, el gobierno municipal de Rumiñahui. El coliseo José Díaz Recalde, el cura Díaz. Próxima semana, 18 horas, arrancamos jueves. Con artista invitada, María de los Ángeles. Y el día viernes, el Grupo Zairo. Las baladas, las canciones del recuerdo. En la Copa Canela, no te lo puedes perder. El día viernes, 17 horas. Se reanudaba el juego en manos de Arley. Ahora sí, una descabezada cortita para Ramón. El cambio nuevamente para el equipo de Electrilino, que ganó el primer set. Y el marcador dice 7 al 5, el marcador. Nuevamente el turno está en manos de Arenita. La recepción de Arley levanta ahora para el Huasca. Hacia el fondo, se abre a la pulga. Ahora le dicen a la pulga. Con los puños adelante, Ramón. El Huasca nuevamente. Al lado izquierdo de la pulga para generar el cambio. El cambio ahora nuevamente en manos de Ramón. Van a cambiar la batida. Ramón es el del servicio. La recepción ahora es del Toño. Levanta Arenita para la pulga. ¡Cortita! Así a vista nomás Jonathan Mueses del Huasca en esa jugada. Arenita al servicio. Ahora levanta nuevamente el turno para el Huasca. Cortita, caricia. Esa bola que hay en campo, rival. Ahora Ramón nuevamente va a ser el del servicio. Con brazo derecho. La recepción del Toño. Arenita nuevamente para la pulga. Bloqueaba Arley. Esa bola pasaba a campo, rival. El Toño levanta perfecto para la pulga. Ramón una flexión de pecho. Ahora el Huasca nuevamente. A las espaldas de la pulga. El punto. El punto seis para el equipo de Score Security. Seis al siete el marcador. Seis al siete en este segundo set. Ramón es el del servicio. Arenita nuevamente ahora para la pulga. Al centro. No llegaba nadie. Nuevamente el Ectriclino va a ser el del servicio. La batida es de Arenita. Recepción de Arley. Levanta Ramón ahora para la Huasca. Bloqueaba ahora el Toño. La pulga ahora. Intenta bloquear el Huasca. No lo conseguía. El punto ocho para el Ectriclino. Ocho al seis el marcador. Arenita en la batida. Hacia el cielo es a volarle. Ramón acomodaba al centro. Desarticulada la recepción de la pulga. El cambio nuevamente a favor del equipo de Score Security. El equipo de Colombia. Tenemos el bate de nuevo para el equipo de Score Security. Ramón prepara la batida. Ahora estamos en este segundo set. Seis a ocho el marcador. La recepción estaba perfecta en Toño. Ahora sí el fondo se estiraba el Huasca. Servicio de Ramón con los puños también bloqueaba Arenita. La pulga nuevamente intenta aruñar el Sabol Arley. El cambio está a favor del equipo de Ectriclino. Levanta ahora nuevamente. Ahora para el Huasca. Atento está Arenita. Levanta ahora para la pulga. Bloqueaba Arley. Recalde esa bola que hay afuera del cuadrado rival. El punto nueve para el Ectriclino. Nueve al seis dice el marcador. El servicio va a estar en manos de Arenita. Batida perfecta. Recepción ahora nuevamente. Levanta para el Huasca. Los violos. Chequeó. Bloqueaba el Toño. Ahora le dicen a la pulga. Ramón se botaba al suelo para salvar el Huasca también. El Toño volada espectacular. El turno ahora para la pulga nuevamente. Ahora el Huasca bloqueaba. Ahora esa bola pasaba acá por rival. Ramón levanta el Huasca nuevamente. El Toño con bloqueaba la pulga. Desarticulada la recepción del Huasca. El punto diez para el Ectriclino. Diez al seis el marcador. Diez al seis el marcador. Quiere llegar a semifinales el equipo de Ectriclino de la provincia del Huayas. Ahora se quedaba corteta. Minuto técnico dice para el equipo de Escortes Seguriti. No puede precisar el bate arenita. Y el cambio está a favor del equipo de Escortes Seguriti. El equipo que gane el día de hoy se enfrentará la próxima semana ante el equipo Revelación Ciudad de Guano. Se reanuda el juego humano de Ramón, ahora levanta la pulga nuevamente, cortita, soltaba nada más la bola. El cambio está a favor del equipo de Electric Lino. Ahí sufre y sufre el chivo de Tixan, el saludo cordial. Atento ahora Renita, la recepción de Arley, levanta Ramón ahora para el Huasca, cortita, volada espectacular del Toño. Ahora la pulga al centro. Doble golpe decía y derramó para generar el punto once. Quedaba dolorido ahí el Toño de la volada espectacular. Y eso dio cuenta de que la pulga del punto once. Arenita nuevamente, ahora levanta el turno, es para el Huasca. Lo que ha centro largo, así a vista, no más el Toño. El cambio para el equipo de Score Security. Alguna indicación está dando Ramón antes de proceder al servicio. Recibe la orden con brazo derecho. La recepción del Toño. Arenita nuevamente, ahora para la pulga. La pulga intentaba bloquear, el Ramón no lo conseguía. El cambio está a favor del equipo de Electric Lino. Servicio de Arenita. La recepción de Ramón. Arley ahora para el Huasca, al centro. Bloqueaba la pulga, el Toño. La pulga cortita quedaba sentado ahí Arenita. La pulga nuevamente volada del Toño. Espectacular, al centro, Cerra Barley. El servicio es del Huasca nuevamente. Llega a Barerita. Espectacular esa volada a las espaldas de la pulga. El Huasca nuevamente. Ahora le dice, la pulga lo vio. La pulga, la pulga. La pulga golpea a la red. Y cae en campo, rival, para generar el punto 12. 12 al 6, dice el marcador. Qué gran espectáculo el que nos brindan. Con esas voladas espectaculares. El punto que le favorece al equipo de Electric Lino. Al bate, Arenita de Guayaquil. Arenita en la recepción. Arley, levante el Huasca. Un globeto. Lamentablemente, mala bola. El punto del agradecimiento. El punto del agradecimiento. El punto 13 para el equipo de Electric Lino. Arenita, servicio en manos de Arenita. La recepción de Arley. Ramón ahora para el Huasca. Cerraba Arenita. Levanta para ese Arenita el que pasa. Atento, Arley. Servicio para el Huasca. Ahora bloqueaba la pulga nuevamente. El Toño al centro. Bloqueaba perfecto ahora el Huasca. Los vio, los cheque o no. Intentaba llegar a esa bola Arenita. Se quedaba en el piso. El cambio para Escort Security. Seis a tres está el marcador. Seis al punto. Gracias. Arley prepara el bate. A favor del equipo Escort Security. Gracias a Mayby. Te pone a bailar y te trae el concierto. Que piba, quito, señores. Sábado 2 de diciembre, Coliseo General Rumiñahui. Arenita nuevamente. Levante el turno. Ahora hacia el fondo. Perfecto. Hacia vista. Nada más ahí, Ramón. El cambio nuevamente a favor del equipo de Electric Lino. A dos puntos de instalarse en semifinales. Pero todavía no está dicho nada. No se ha terminado. El Huasca nuevamente. Cerraba Arenita. Ahora las pulgas y el fondo. Ramón bloquea el sabor del Huasca. Ahora el Toño nuevamente. Servicio para las pulgas. A Ruñávez a volarle. Y se va a jugar el último punto. Se va a jugar el último punto. Posiblemente ya con este punto. La gente empieza a abandonar el Coliseo. Vamos a ver. El servicio es de Arenita. La recepción de Arley. Ramón levanta para el Huasca. Ahora Globieto va a la bola. Va a la bola y clasifica. El equipo de Electric Lino. Se encuentra en semifinales. Electric Lino en semifinales.